Hola amigos de TechCetera, ¿cómo están? Esta tarde vamos a hablar de un dispositivo bien interesante, el Samsung Galaxy Z Flip, que junto con el Samsung Galaxy Fold y el recién lanzado Z Fold 2, constituyen la oferta de la marca coreana en el mercado de los teléfonos que se doblan, que tienen pantallas flexibles. Resulta que hace días pasó algo bien interesante, cuando nos lo entregó Samsung pusimos algunas publicaciones en redes sociales y una de las cosas que nos dimos cuenta es que la gente tiene realmente muchas dudas sobre este tipo de teléfonos. El teléfono es maravilloso, se comporta muy bien, pero por encima de eso la gente tiene gran cantidad de preguntas, tiene gran cantidad de dudas y por eso pusimos un post en mi Instagram donde decíamos, oiga, si tienen alguna duda, pregunten que se las vamos a responder en un video. Este es ese video y miremos qué dudas tienen las personas. Están los pantallazos de Instagram, vamos a ver acá las preguntas que nos hicieron, las vamos a ir leyendo y las vamos a ir respondiendo de a una. La primera pregunta y es quizás una de las más frecuentes es ¿cómo se siente al tacto? Recuerden que esta no es una pantalla de vidrio. La versión oficial es que es una OLED, Samsung lo llama vidrio flexible, tiene ciertas propiedades, pero si fuera 100% vidrio pues no podríamos hacer esto, se quebraría, el vidrio se quiebra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es un plástico y al tacto se siente tremendamente suave, la pantalla responde muy bien, pero una de las cosas que más llaman la atención es eso precisamente, se siente muy suave. Cuando uno utiliza la pantalla, la sensación al tacto es realmente agradable. Se siente que no es vidrio, no se siente tan flexible como un plástico convencional o tan poco con la capacidad que tiene el plástico de fijar el dedo, pero definitivamente si se siente muy distinto a un teléfono normal, no por eso mal. ¿Qué tal la resistencia de la pantalla contra rayones y la zona del pliegue? Bueno, hay una cosa interesante. Ustedes saben que bajo este formato, así de barra, en este momento hay dos teléfonos en el mercado, ¿no? Que está el Razer de Motorola y está este. El Razer de Motorola tiene una particularidad y es que cuando se dobla en esta zona, deja una abertura en la que puede entrar polvo, en la que puede entrar cosas que no queremos dentro de nuestro teléfono. Este no es el caso de Samsung. La pantalla se comporta muy bien, es muy fácil limpiarla. Ahorita vamos a hablar de protectores de pantalla, pero en ningún momento se siente como que se va a romper o algo así por el estilo. No he tenido ningún problema con rayaduras porque además hay otra cosa, es un teléfono flexible. O sea, casi todo el tiempo mantiene así. Entonces ya tiene una protección natural contra cualquier rayón y acá afuera estoy usando en este momento un protector especial para el teléfono. Entonces ha sido bastante agradable la experiencia y es bastante fácil de limpiar. Ahí no hay mayor problema. Así plegado se puede ver un video. Al ser tan largo el aspect ratio, ¿cómo lo ajusta? Ah, bueno, eso es una buena pregunta. ¿Quién la hizo? Rubén Ávila, que es un diseñador de UX. Entonces, típica pregunta que haría él. Bueno, dos cosas. Cerrado no se puede ver sino esta pequeña pantalla. Y esta pantalla mucha gente la ha criticado, pero yo que no soy necesariamente el mejor usando smartwatch. Me gusta como un reloj un poco más tradicional. Esta pantalla me ha resultado particularmente útil para ver las notificaciones porque es una pantalla táctil. Es una pantalla en la que puedo ver qué notificación. Acá quizás no se vea muy bien, pero en la nota se va a ver perfecto. Qué notificaciones, quién me ha hablado, qué red social y todo. Y puedo tener un pequeño preview. Ya de ahí en adelante decido si quiero no interactuar con esa publicación. ¿A qué me refiero? Si alguien me escribe por WhatsApp, la pantalla en la pantalla me llega la notificación. Yo veo y veo un pequeño preview de lo que me escribió. Si decido abrirlo en ese momento, el teléfono inmediatamente me va a llevar a esa publicación o a ese chat de WhatsApp que acaba de aparecer. Entonces es bastante inteligente, pero también es bastante eficiente en informarte que algo te llegó y que uno decida si de verdad le presta atención o no. No se puede ver, no se puede ver un video. Ya una vez que está plegado, no. La pantalla es muy básica. Es como un smartwatch. Te da una cantidad de información básica, muy concreta, pero no existe tal cosa como una pantalla externa con la que pueda ver algún video. Ahora, curioso y acá lo voy a activar en este momento y es que es una cámara. Ahí pueden ver algo. Uno puede activar con el botón de encendido haciéndole dos veces rápido las cámaras principales y muestran la información acá. Entonces es bien curioso y de hecho las fotos las toma bastante bien porque al final estás usando las cámaras principales, pero más de eso no se puede ver mucho en la información. Ahora, la segunda pregunta, el aspecto. Ahora, este es el Samsung Galaxy S20 Plus. El aspecto no es tan distinto. Es decir, la misma experiencia que uno está teniendo en un flagship moderno la tiene en este teléfono. Lo que pasa es que no pareciera por el formato. Nos dejamos guiar mucho por esto, porque se cierra y se abre, pero realmente en cualquier celular moderno lo que ve uno acá lo ve en esos teléfonos sin ningún problema, con esta conveniencia. Y esto sí me parece importante mencionarlo. Acá tenemos el Galaxy S20 Plus, como les digo. Acá tenemos el Z Flip. Esto, casi 7 pulgadas de teléfono. Entonces este teléfono, llevarlo en el bolsillo o incluso algunas veces llevarlo en la mano, no es necesariamente lo más cómodo, mientras que este se pliega. Entonces este tiene la practicidad de un teléfono mucho más pequeño, pero con la conveniencia del consumo multimedia, juegos, fotografía, lo que uno quiera de un formato un poco más grande. ¿Qué más preguntas nos dicen? Que si algún día iPhone va a sacar un teléfono plegable. No sé, sinceramente no sé. Samsung ha sido muy buena y muy consistente en eso, pero me atrevería a decir que es quizás la única marca que ha sido tan constante con los teléfonos flexibles. Ya vamos para una segunda generación. Apple no sé si algún día se decante por este tipo de formato. Sé que el año pasado compró una compañía especializada en este tipo de pantallas, pero no sé si las quiere integrar. Este tipo de pantallas tienen muchas más aplicaciones que smartphones. Entonces no sé si la quiera aplicar a su teléfono. Lo que sí les garantizo es que si llega a sacar un teléfono con este formato, va a decir que fueron los primeros en en el mercado y bla, 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 como suelen ser ellos. Voy a resumir varias preguntas acá que me parecen interesantes y es mucha gente pregunta que si se siente frágil, si es un teléfono frágil, si es un teléfono, si se cae, qué le pasa a la pantalla. ¿Qué pasa con el teléfono? Eso es quizás lo que más me sorprende. Yo he tenido el privilegio, que sé que no mucha gente ha podido, pero probar tanto el Fold como el Z Flip. Y hay una cosa bien interesante sobre estos dos teléfonos. Se sienten mucho más firmes y de mejor calidad de lo que no creo. Yo la primera vez, el primero que pude probar fue a principio de año el Fold. Yo dije, no, esta vaina se me va a desarmar. Donde la abre esto se me va para nada. Se siente muy rígido, se siente muy sólido y es una experiencia muy consistente. Este también abre, cierra. Como decía un amigo mío hace días por Instagram, que nota que por fin voy a poder volver a colgar todo digno. Se puede hacer. No se siente frágil. No se siente que uno lo va a dañar. No se siente que va a romper la pantalla. Y esto es quizás uno de los mindsets más interesantes que uno tenga que tener cuando prueba uno de estos dispositivos. Es una pantalla OLED flexible. Está pensada para ser flexible. No es una pantalla convencional que se dobla. Entonces, doblenla sin problema. Ábranla sin problemas. Vuelvan y cierren sin problema. No hay ningún problema con la pantalla. No se siente frágil. No se siente que se va a romper. No se siente especialmente delicada. Entonces, uno puede trabajar con ella sin ningún problema y abrirla y cerrarla en un uso diario. De hecho, yo lo estoy usando como mi teléfono de todos los días, de todo el tiempo. El uso normal que le daría a cualquier usuario. Y créanme que al segundo o tercer día uno se olvida completamente que tiene un teléfono flexible. Uno ya simplemente fluye con él. Abre, cierra, cierra, abre cuando lo esté necesitando sin ningún problema. No se siente delicado. No es una pieza delicada. Una pregunta que nos hace Mateo. Muy, muy repetitiva esta pregunta. Mucha gente me pregunta por esto. ¿Ofrece realmente alguna ventaja significativa frente a los teléfonos convencionales? Sí y no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie, algo que me ha quedado claro después del tiempo que lo llevo usando es nadie que esté pensando en comprarse un S20 o que esté pensando, digamos, en el nuevo Note 20 o que esté pensando en un P40 o que esté pensando en un iPhone 11 nadie va a dejar de comprarlo por comprarse el Z Flip. La persona que se va a comprar el Z Flip primero quiere un Z Flip. Primero quiere la experiencia de un teléfono que se pliega. ¿Tiene ventajas? Sí, tiene ventajas. Este formato es muy agradable y es muy cómodo. Siete pulgadas en el bolsillo no son lo más cómodo. Siete pulgadas en la chaqueta, en los bolsillos, no son lo más cómodo. Esto sí es muy cómodo. Lo metes en la chaqueta, lo metes en el bolsillo del pantalón y te olvidas. Es más pequeño que una billetera cuando está plegado. Entonces, tiene ciertas ventajas. Pero la gran mayoría de personas que se decanten por uno de estos teléfonos lo va a hacer porque le gusta el teléfono. Porque le gusta la experiencia. Yo creo que Samsung ha sido muy inteligente en que no lo ha puesto en comunicación como wow, el mejor teléfono del mercado, es prácticamente magia. ¿Quién habla así? Bueno, el punto es no lo ha hecho así, sino que lo ha puesto como un accesorio de personas que primero quieren el diseño, primero quieren la experiencia, quieren la calidad. ¿En qué términos se parece más a comprar, no sé, un bolso de Hermes o una chaqueta de sudadera de, no sé, Louis Vuitton o algo así por el estilo? Que uno podría salir y comprarse una chaqueta de sudadera de cualquier otra marca tranquilamente. Pero hay gente que prefiere experiencias más premium porque quiere vivir el diseño, porque quiere vivir la experiencia, porque quiere la calidad de los materiales, porque quiere la calidad del producto y quiere la innovación aplicada al formato, porque es verdad que es un formato muy interesante. Y después de varios días uno wow, es de verdad que uno se apega mucho y le gusta mucho a uno la experiencia. Entonces no es que las personas vayan a dejar de comprar los teléfonos convencionales por comprarse este, sino que es una opción de diseño y es una opción altamente aspiracional que las personas van a querer vivir y van a querer experimentar, como cuando compran una marca de moda de lujo o un accesorio de lujo. No se sorprendan, o sea, ya lo hemos visto en cosas como el Apple Watch, ya lo hemos visto en cosas como los mismos iPhone, otros dispositivos de alta tecnología, relojes híbridos, audífonos super premium, entonces se vuelven símbolos. Y este es un símbolo, es un territorio, creo que algo nuevo para lo que normalmente Samsung nos tenía acostumbrados, pero es súper válido en ese sentido. Ahora, otra de las preguntas era, alguien me preguntaba, ¿cómo proyectan la calidad o la vida útil de la pantalla? La pantalla es una OLED y por consiguiente son los mismos estándares de calidad que uno esperaría en los teléfonos Series A y Series Note, incluso en los Series A, que ya vienen con pantallas OLED. Entonces, el asunto es la misma expectativa de vida de cualquier teléfono plegándose o no plegándose. La pantalla está hecha para ser plegada, no es una pantalla convencional que se adapta, en eso quiero ser bastante insistente. Ahora, hay otra cosa que está haciendo Samsung que es bien interesante y bien rara para la marca, y es que le está garantizando a los usuarios dos y tres años de actualizaciones. Eso es extraño en Samsung, o sea, hasta creería yo por ahí la Series S9, S8, no hacía ese tipo de cosas, ahora lo está haciendo. Y entonces, este tipo de dispositivos entra en eso, o sea, vamos a tener varios años de actualizaciones y las personas que compran este tipo de dispositivos, creo que también está habilitado para los Series S y para los Note, en el Club Samsung Colombia tienen beneficios como una primera gran garantía gratis, entonces el teléfono está muy protegido en todo sentido. Entonces, es que me he dado cuenta que mucha gente pregunta por lo delicado del teléfono, que si esto sí va a durar, que si el teléfono, que esa pantalla va a dejar de funcionar. Es un artículo premium y como tal, y creo que se siente, la calidad es lo primero. No es para todo el mundo, definitivamente, ni siquiera estoy diciendo, no es para el que tenga la plata, el precio actualmente en Colombia no está tan alejado de los Note, pero es para personas que valoren por encima de todo el diseño. ¿Es un buen teléfono? Sí, es un gran teléfono. Me recuerda más al S10 que al S20, en disposición de cámaras, por ejemplo, en tecnologías, incluso un poco en cómo se siente en la mano. Es muy liviano, es mucho más liviano que el S20. Y por esto y por otra serie de factores y por el tipo de pantalla que tiene, hay una cosa que es bien interesante y es la duración de la batería. Excede muchísimo a la del S20. El S20 dura un día, diecita largo, quizás un día y medio, con este medio hasta los dos días. Bueno, hay otra diferencia que es importante un poco para los que son más conocedores. El S20 en Colombia y los Note 20 en Colombia y en gran parte del mundo se venden con procesadores Exynos. Son procesadores propios de Samsung, interesantes. A mí no me ha parecido que en ningún momento, porque hay gente que es muy crítica con los Exynos, no, es que eso es un motor viejo en un teléfono que puede dar mucho más. No soy tan crítico. Soy crítico un poco en que de verdad se siente la diferencia en el tiempo de la batería. De verdad que la batería sufre un poco con los Exynos. Pero este, este teléfono tiene un procesador Qualcomm. Entonces, es mucho más eficiente en nivel de batería. No se calienta. Bueno, tampoco es que el S20 se caliente mucho, pero pasa. Los Note 9 se calentaban un poco con los procesadores Exynos. No se calienta. Es mucho más eficiente con su batería. Es tremendamente potente. Uno puede poner el juego, software de edición que quiera, reproducir música, conectar a varios dispositivos Bluetooth al tiempo, sin ningún problema, porque el teléfono lo da. El teléfono con este procesador Qualcomm, de hecho, este matrimonio Samsung Qualcomm, es bastante efectivo. No es el único dispositivo en Colombia, Samsung, que tiene procesador Qualcomm. Si no estoy mal, el S10 Lite y el Note 10 Lite también lo tienen. Pero es bien interesante ver la aplicación acá. De verdad que funciona muy bien en ese sentido. Entonces, no es débil, no es frágil, no es un teléfono que se te va a colgar y no es un teléfono que se te va a dejar de actualizar, por lo menos en el corto plazo. Otras personas dicen, no se ve la pantalla partida. Ok, esta es una pregunta un poco curiosa. Creo que se alcanza a ver ahí en la mitad una línea. Sí, se alcanza a ver. No digo que no es una línea que esté. En la gran, gran mayoría de los casos de uso, no se nota. Reproduciendo un video en YouTube, jugando un videojuego, editando fotografías, no se nota. Cuando lo que está en el fondo es una superficie blanca, blanca, sí se alcanza a notar y claramente en el tacto se siente ahí, justo ahí se siente como ligeramente hundida la pantalla. Pero dejando eso de lado, uno se acostumbra muy rápido y no es que sea nada incómodo. Ahora, con respecto a los otros teléfonos que tiene la marca en Colombia, por ejemplo, se dan cuenta los biseles, a pesar de que no enfoque muy bien, pero los biseles en el S20 no son muy gruesos. Acá sí, un poco, pero esa es una lección aprendida del Fold. Y si ustedes recuerdan, la primera iteración del Fold que salió al mercado, no necesariamente tuvo la mejor salida en términos de pantalla. Cuando vuelve a salir el Fold y sale el Z Flip, ponen como un marco de seguridad que evita que entre cualquier cosa, pero también que uno le quite la película protectora. Y acá viene otra de las preguntas que me hacían, que era Sonia, me dice, ¿viene con protector? No, no viene con protector. Técnicamente no viene con protector. De hecho, cuando uno lo abre en la caja, lo primero que le dice es un set de instrucciones de cuidado al teléfono y una vez no le ponga protectores. Sinceramente, creo que estoy especulando un poco. Creo que el problema no es ponerle el protector, es quitárselo. Porque la pantalla es flexible y la pantalla es muy delgada y podría poner cierta presión que el teléfono no está hecho para eso. Como la pantalla es este híbrido raro entre planes, plástico y vidrio según Samsung. Es muy fácil de limpiar. No utilizo ningún líquido para limpiarla, más bien un trapito y soy un poco persistente, pero sin ser muy brusco. Y funciona bastante bien, se limpia bastante bien. El cambio de display corre de la mano de Samsung. Ellos dicen que es fácil hacerlo y como les digo, con Club Samsung la gente tiene esta garantía de cambio. pero por el mismo hecho de ser flexible, no necesariamente es la pantalla más fácil de romper. Y creo que eso juega un poco a ventaja del teléfono. No quiero decir que no se vaya a romper. Claro que lo puede hacer, pero créanme que no es tan fácil como lo sería en una pantalla de vidrio. Mismas preguntas, muchas preguntas por el mismo lado. La pantalla se quiebra, no la pantalla se daña por el punto de quiebre, no es una pantalla que está hecha para ser así flexible, no es tan frágil, que si funciona el táctil y la calidad es la misma. Me atrevería a decir, y creo que es más un asunto de percepción, como algo muy propio, me atrevería a decir que tiene mayor resolución que el S20. En papel no, pero no sé, hay algo en este, en esta OLED flexible que hace que, o será porque uno le pone más cuidado, qué sé yo, pero hace que para mí las cosas se vean mucho más nítidas y que se vean mucho más interesantes. Y qué otra pregunta, a ver, la última pregunta que tenemos acá. Existe un emulador de Game Boy, SP para este celuco con emulación de interfaz. El gran José Gil pregunta eso, no, no, o que yo sepa, no, pero si tiene algo de razón en eso. Y es, vieron que se plegó la pantalla, entonces inmediatamente me tomó las preguntas de Instagram, las puso arriba y deja este espacio disponible para que yo pueda correr otra app acá. Entonces el celular tiene esa capacidad. Bueno, si lo flexionas realmente tienes dos pantallas y puedes jugar un poco con eso. Entonces estar viendo un video de YouTube mientras uno lee un artículo. De verdad que es un teléfono que se presta mucho a la hora de jugar y adaptar y nuevos formatos de consumo de contenidos. Conclusiones finales, es un muy buen teléfono, pero también es un muy buen teléfono un S10 Plus y en este momento está mucho más económico que este teléfono. Es un teléfono potente porque tiene un procesador Qualcomm, entonces también es eficiente. Eso creo que es un gran, gran plus de este teléfono. Vuelvo y digo, no soy el más crítico de los éxinos, tampoco soy el más fan, pero definitivamente sí me gusta mucho tener la experiencia Qualcomm en este teléfono. Es un teléfono que es un gran tema de conversación, o sea, todo el mundo es, apenas lo ve, ya, qué pasa con ese teléfono y no se dobla y que la pantalla no se rompe y que la pantalla no se daña y todo. Es un gran tema de conversación. Hay personas que viven y son fanáticas de este tipo de diseño, de este tipo de experiencia y eso está muy bien. Ya el precio no está tan alejado del Note 20, por ejemplo, y seguramente va a seguir bajando. Y en general es un gran teléfono, tiene una muy buena experiencia, no es tan delicado como lo de las personas creen. Yo tendría los mismos cuidados que tendría con cualquier teléfono celular. Es muy práctico. No sé si esa practicidad valga la diferencia en dinero con otras ofertas de prestaciones similares, pero ahí yo creo que la diferencia en precios responde mucho a lo que la persona quiera decir, al accesorio que quiera tener, a lo que quiera proyectar y a demostrarle al mundo que es un early adopter, que disfruta la experiencia, que le gusta salirse un poco de los parámetros convencionales, pero sin sacrificar diseño y potencia. Cosas malas del teléfono. ¿Tiene cosas malas? Sí. Por ejemplo, el parlante tiene un gran sonido, pero es un único parlante. No es sonido estéreo. Entonces, si uno lo toma, por ejemplo, cuando está jugando, consumiendo video, lo toma así, que es como creo que lo tomaría la mayoría de personas. Ya el audio se fue muy lejos porque Tapas es el único parlante que tiene. Hay otra cosa, yo creo muy psicológica y es a pesar de que tiene esta capacidad, me sorprendí porque la mayoría de veces, sobre todo cuando estoy trabajando, no sé, en el escritorio, sentado, cuando salgo, sí inmediatamente lo doblo, pero cuando estoy en la mayoría de veces en el escritorio, lo dejo así. No sé, creo que es un poco la costumbre, pero entonces como que se pierde algo de la magia, el formato, pero la mayoría de veces me sorprendí dejándolo en el escritorio plegado. Y fuera de eso nada, es un teléfono muy equilibrado, es un gama alta definitivamente y una experiencia de uso bastante interesante. Espero haber resuelto sus dudas. Si tienen más, bien pueden escribirnos al Twitter o a las redes sociales de TechCetera o abajo en los comentarios de este video. Un gusto. Hasta luego.